De nuevo este fin de semana las largas filas para reclamar subsidios del Estado se han repetido frente al Banco Agrario de la Ciudad. Los más afectados por estas colas inhumanas son los adultos mayores y las mujeres. Nos dieron un ficho, a mi abuela le tocó el 500, a mí el 501. De ahí que no, que eso no se valía, entonces que la cola. Y es la hora y no hemos podido ingresar al banco porque hay personas que llegan tarde y ingresan primero que uno que está haciendo la cola. Hace unas semanas en las noticias se había registrado el inconformismo de esta población vulnerable a quienes se les aplazó el pago de este subsidio. Pero esto es un abuso para los otros de la tercera edad que nos dicen que nos citan para el día, que habemos de venir y a todos no nos cumplen porque esta es la hora y no nos han entrado ni para adentro. Y va uno a entrar y la otra gente se le mete y uno no se puede entrar porque a todos lo aporrean o alguna cosa. Para los afectados por estas incomodidades no hay derecho a que cada vez que haya este tipo de pagos a la gente se les dé este tratamiento indigno. Consigue algo muy triste que es la aglomeración de las personas en este lugar. Vemos que alrededor de toda la manzana hay personas, hay personas en silla de rueda, hay madres con niños de pecho, hay señoras embarazadas. Tenemos personas de todo tipo aquí de incapacidades y estas aglomeraciones que han sido tremendamente exponencial han causado pleitos, riñas, agresiones físicas, verbales, hubieron personas desmayadas, niños asfixiados. Por este tipo de hechos en la ciudad no hay quien responda ante los reclamos de la población afectada. Gracias. Gracias. Gracias.